Vale, muy buenas, que tal, como estáis youtuberos, aquí estamos en otro vídeo más del Horizon, acabo de, bueno, me voy a pegar un sprint final bastante, bastante chulo del juego, vamos a terminarlo muy, muy, muy pronto Y en el futuro ya veré si me apetece subir algunas cosas más en plan secundarias, en plan, yo que sé, un vídeo especial enseñando todas las máquinas o algo por el estilo, ¿no? Ahora no lo voy a hacer porque me voy a centrar en acabar la historia para quitarme este juego de encima y empezar este, este que me lo acabo de venir de comprar ahora mismo, ¿vale? Y, Red Dead Redemption 2, ¿vale? Me lo acabo de comprar hace un ratito, pero no lo voy a empezar justo ahora porque de hecho ya es tarde y a mí no me gusta grabar por la noche porque respeto a mis vecinos Y esto tiene dos discos, ¿vale? Se ve que este juego pesa mucho y que, bueno, pues que hacen falta dos discos para instalarlo, deduzco que voy a tardar un montón de rato en instalarlo Y no me apetece, ¿no? Tardar tantísimo tiempo, por lo tanto, nada, además tengo la suerte, porque me lo compré de segunda mano, ¿vale? Y tengo la suerte de que el tío me ha dicho, ha dicho que no se ha molestado ni siquiera en desplegar el mapa el tío Huele a nuevo, o sea, perfecto, lo compré de segunda mano pero está como nuevo esto, maravilloso Vamos allá Esta noche me pondré a instalarlo Entonces, estoy... uy, el mando no está ni conectado Entonces, estamos aquí, a ver, me tengo que construir un... Where is this fucking mochila de viaje Esto, me voy a querer una mochila Y vámonos a... Vale, al final del capítulo anterior lo que ocurrió fue que... Fue que... Los Karya sombríos ya dieron la orden de atacar a cuna de madre Donde está en toda la tribu unora Porque más o menos han descubierto... Bueno, más o menos no, hemos descubierto con Aloy también Hemos descubierto todo lo del rollo del proyecto Zero Dawn Y que en cuna de madre, pues es donde está todo el conocimiento, todo el ADN y todo el tema este, ¿no? Entonces, bueno, han ido para acá a cargarse a toda la tribu de los unora La verdad es que Aloy también está un poco... Confundida y no entiende por qué le están atacando tanto a ella Por qué las máquinas la atacan a ella En plan Hades Por qué los Karya sombríos la buscan a ella Esa respuesta aún no la tenemos Pero bueno, ya la encontraremos Deduzco que no me van a dejar irme aquí directamente No puedes viajar a esta zona Vale, pero me van a dejar... Aquí Aquí sí, vale ¿Por qué? Por la frontera ¿Vale? No nos dejan pasar por la frontera Todo esto es cuna de madre Y aquí no nos dejan meternos Vale, la segunda... La siguiente misión... Ah, no, es esta la única que tenemos Vale, pues perfecto Pues vamos aquí Vamos aquí porque es la única zona a la que nos dejan ir Mientras se carga la partida, ahora vengo Que esto... Como es un directo, aquí no puedo cortar las pantallas de carga ¿Sabéis por qué hago directos? Por vuestra culpa Porque no tengo visitas Si le dijerais a vuestros amigos Seguir a este tío y ver todos sus vídeos Entonces lo haría igual de bien que lo hacía al principio Pero ya no lo hago igual de bien Y bueno, yo aquí en verdad me estoy enrollando Y ya no me voy No me voy porque ya se está cargando la partida Me iba a ir al lavabo En verdad, pero bueno Ya, a lo que me queda 15 segundos 5 4 3 2 1 1 2 2 2 3 2 3 2 3 3 4 4 5 el volumen del juego. Ahí va la hostia, Pachi, ¿qué haces aquí? No tengo cuerdas, perfecto, pero no puedo construir nada, lo llevo claro. Voy a correr, ¿vale? Como alma que lleva el diablo. ¡Corre! Por cierto, voy con la armadura esta, que es una armadura de mierda, pero es la última que me dieron en el capítulo anterior y supuestamente es para camuflarte entre los enemigos y tal. Bueno, camuflarme no me he camuflado mucho, la verdad, porque este me ha detectado, pero bueno. Bueno, otro muerto. Yo abuso mucho del sigilo siempre en todos los juegos, de hecho no lo hago porque me facilite la faena, sino porque es que me gusta. Me gusta. Esto son Nora, ¿no? Ay, pobrecitos. Ya se está cargando mi tribu. Esto si fuera una película, ahora aquí habría una música melodramática. rollo gladiator cuando llega a casa y ve a sus familiares muertos y quemados. ¡Por aquí! ¡Es ella! ¡Que te calles! ¡Madre mía! ¡No me duras nada! ¡Uy! ¡Ah, bueno! ¡Están por ahí todo a la peña esa! Un gran paso de vosotros. Por suerte, el ojo se acostumbra a los 30 FPS. ¿Sabes? Cuesta un poquito al principio, pero... A ver, tampoco me voy a poner tan quisquilloso ahora mismo porque... Yo me he pasado el Bloodborne, por ejemplo, y me lo pasé de puta madre. Me gustó muchísimo. Y lo jugué a 30 FPS porque es lo que había. Claro, luego juegas al... yo que sé, al Dark Souls... En mi caso, por ejemplo, al Dark Souls 3, a los 60 FPS. Y luego vuelves al Bloodborne y dices, oh dios mío, ¿cómo he podido jugar yo a esto? Tal vez con los 60 FPS. Pero... Es que... Cuando veis lo que hay, veis lo que hay. Y... Y realmente... Nos podemos conformar. Y esto lo estoy diciendo porque... El Red Dead Redemption, pues mira, he tardado mucho en pillarlo porque estaba esperando... Muy pacientemente a... Que saliera en PC, pero es que no salía en PC. Estaba hasta los cojones. Y... Al final ya me he cansado. Siguen sin anunciarlo. Pero... En el caso de que lo anuncien, lo van a anunciar para... Dentro de... Tranquilamente... Tranquilamente... Siete, ocho, nueve meses. No voy a esperarme tantos meses, no me viene de ahí tampoco. Así que... Me he comprado ya el juego y lo voy a disfrutar. Y lo digo también en parte por este. Este juego también es exclusivo de Play. Y es una pena porque este... Juegazo. Porque es lo que es. Es un juegazo. No se puede disfrutar en ninguna otra plataforma en 60 FPS. Que... Yo no sé a qué cojones están esperando los... Que hacen las consolas. Porque es que es lo único que está demandando toda la puta peña. La gente no quiere... No queremos 4K. Queremos... 1080. 1080. Con 1080 nos conformamos. Bueno, nos conformamos. Antiguamente 1080 era una burrada, una pasada. Era lo máximo que había. Ahora hay 4K o 2K y toda la gente... Oh, 1080 ya no es para tanto. No, no. 1080 es de puta madre, ¿vale? Es alta definición. Ya no necesitas más. Esto, esto... Esto lo que estamos viendo ahora mismo es en 1080. Está de puta madre. ¿Para qué quiero más que esto? Ahora me faltan los... Eh... Espérate. Eh... Me tengo un poco la hora. Ahora me faltan... Los... Calma. Los 60 FPS. Ay, me va a detectar. Ah, creo que la máquina ha detectado a los humanos, a esos enemigos. Y se van a pelear entre ellos. Un regalo de la sombra. No podéis huir de la rectitud. Hostia, nene. Que me han quitado toda esa vida con dos flechas. De mierda. Vámonos. Bueno, voy a aguantar esta armadura... Otra derrota. Los eclipses los aplastaron. Vale, voy a guardar aquí. Voy a aguantar esta armadura... Eh... Solo la primera cinemática. ¿De acuerdo? La primera cinemática. Después me voy a poner la mía. Y ya está. Porque es más poderosa. Ay... Otros... mmm... Tocamelindros de estos. Pero sin estas flechas no puedo hacer nada y no tengo cuerdas. ¡Aaah! De acuerdo. ¿De dónde se sacan las cuerdas? Es que ya ni me acuerdo. Eh... Pero... ¡Ay! Pero eso... ¿Qué era todo? Este ataque me recuerda al... A la máquina de los increíbles. Al propio ataque del reloj. Con las patas. Y que atacaba por aquí. Pensando ahí... ¡Pum! Me voy a morir, eh. Estaba claro. No tengo nada para cularme y estos meten mucho. Tendré que descartar algo. Pero es que tampoco me apetece ir... Ir corriendo todo a full. Por lo menos cargarme a un corruptor estaría guay. Eh... Me da igual. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque... Porque no. Porque voy a perder mucho más tiempo del que... De lo que voy a ganar por pelarme con ellos. Es que no... Me merece que están... Es tampoco el beneficio que voy a sacar de cargarme estas máquinas. Es que el tiempo que voy a perder en pelearme con ellas no... Joder... Pero cuanta peña hay aquí. ¿Un atronador corrompido? Venga ya. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me muero! Estoy a un toque, tío. Literal. Sí que es un atronador corrompido. Los supervivientes estarán en la montaña. Si el túnel se derrumba, los enterrará. Y yo no llegaré a la escotilla. ¡Valientes! ¡Junto a Aloy! ¡Ya! ¡Por Aloy! ¡Por la madre! ¡Vrule! ¡Varral y Sona siguen vivos! ¡Derribadlo! Vale, voy a por el arma. Por favor, atronador, si puede ser no me mates ya. Joder, puta mierda. Que raya, tío. No tener nada para curarte, joder. Es lo que pasa cuando juegas así, tan rápido. ¿Arma? Vale, espérate, vamos a dejar que... Vale, ahora. La corrupción no nos dominará. Vale, esta arma fuera. Vale, fuera. Dame el arma. Perfecto. Toma. Toma. Que estés. ¡Oh! ¡Oh! Como le imitan el corazón, chaval. Que la diosa recuerde. Es que esta arma es de las más fuertes del juego, ¿sabéis? El platillo está de la tronadora. Ahí está, dame la otra. Ahí está, dame esta arma. Mira, 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 mira. En los bajos. ¡Oh! 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 ¡Dios mío! ¡Dios mío! Arma corrompida Juego Juego Juego, esto te afecta, eh Juego Ahí ya se te duele, eh Mira, ahí está Chaval, esta máquina es espectacular, tío Pelear con esto es impresionante Una puta pasada, tío A ver, bobinas Suelto esta porque es verde, es una puta mierda Esta también fuera, esta también fuera Y de hecho incluso Vamos a tirar Es que aquí hay muchas de corrupción Esta que es de 22, fuera 14, 5 7 de sigilo, fuera Venga, suficiente Vamos a coger Todas las bobinas que tiene el corruptor Digo, perdón, el atronador Y vamos a terminar ya de matar a todos los A todos los sombríos A ver si, yo que sé Modificar, no Arma cambiar Ah, no tengo No tengo ninguna onda No quería ponerme una onda ahora mismo Va, muerto Tendría que sonar aquí la banda sonora del suelo de los anillos Ahí, a los Legolas En las minas Eh Le iba a decir minas tiris Pero no menas tiris Es la otra El abismo del final Ah, papá Y matando a orvos Bien, bien Sola la heroína Venga Pronto, señora Falca Has salvado a la tribu Como ningún valiente ni cacique pudo Me alegra ver que estás bien, Val ¿Tú estás bien? Desde la prueba Tanta muerte ¿Se ha acabado ya? De momento Pero solo ha sido una batalla, Val Habrá más Ya veo Mientras luches a nuestro lado Nos las apañaremos Perdón, estaba en el Whatsapp Vale, no sé ni de qué estaba hablando el tío, ¿vale? Vamos a ir preguntándole lo básico ¿Cuántos sobrevivieron al ataque? Casi todas las matriarcas Y muchas familias Bendita sea la diosa Pero valientes Muy pocos Y la mayoría heridos Nunca antes Un enemigo había golpeado así nuestro corazón Ni los Karya En sus asaltos rojos Consiguieron llegar hasta el abrazo Este enemigo ha conseguido llegar Pero no consiguió salir Nos hemos asegurado Háblame sobre el ataque ¿Qué sucedió? Golpearon desde el este Nuestros centinelas los vieron llegar Dijeron que con ellos había portadores de muerte Corruptores y otras máquinas Aguantamos Arrojamos nubes de flechas Caían Pero no se detenían Al final Fuimos a las puertas del abrazo A la defensa final Pero eran demasiados Los supervivientes Huyeron a la montaña Claro, es que Qué remedio, tío Estaban acorralados O sea Tus heridas son graves Los moratones Y huesos se curan No quiero canciones de caza a Varle ¿Estás bien? Me duele el cuerpo Pero no es nada que me impida luchar Tengo que entrar en la montaña Las matriarcas querrán verte Seguro Pero no he venido por ellas Pues ¿Para qué? Ya lo verás He visto que hay una respuesta Que no he hecho Que ponía La evacuación Pero bueno Podemos deducir Que le va a preguntar Simplemente O le habría preguntado A Loi Oye ¿Y cómo teníais pensado escapar? No sé qué Y el otro pues a lo mejor Le habría respondido Pues tenemos ahí un túnel Porque nos podríamos haber escapado Por las montañas Básicamente sería una copia De lo que Ocurrió En el abismo de Helmen El señor de los anillos Y las dos torres Algo por el estilo Me imagino Tampoco Tampoco me hagáis mucho caso Es una suposición Oh Cuna de madre Donde nació Loi A ver si nos dicen aquí Algo interesante Me voy a quitar ya De pantalla Porque ahora salta La cinemática seguro Es la buscadora A Loi Has regresado ¿Tep? A Loi Así que Por fin Has regresado No solo ha regresado Sino que ha luchado Contra muchos enemigos Para llegar Fuera Derribó a un atranador Corrompido Levantó el asedio ¿Cómo ha hecho esto? Por la voluntad De la madre A Loi Has regresado Para hablar Con la diosa Sí Podría decirse Que sí Creo que esta vez Funcionará Hermanas No podemos Permitir esto Por su culpa La tribu Se enfrenta A la extinción Y si viene A despertar A su padre El diablo Metálico Pretende Culminar Nuestra destrucción Debemos Detenerla Lansra Se acabó Es hora De apartarte No voy a hacerte Daño Si he aprendido Algo Desde la prueba Es que en este mundo Hay peores males Que tú Por fin Espere Identificación Error Registro Alfa Dañado Corrección Registro Alfa Restaurado Identidad Genética Confirmada Acceso Autorizado Saludos Doctora Tiene permiso Para continuar Doctora Doctora Tiene permiso Deba Bienvenida a El diía Unamod Camada Aquí recuerdo que vamos a ver Bastante información muy, muy, muy importante De hecho ya casi definitiva Del juego Veo que estás dentro Imaginaba que tendría noticias tuyas ¿Empezamos? Yo no he parado Yo no he parado Tampoco hables así, hombre, a Silence Que te salvó Si no fuera por él estarías muerta Básicamente ¿Qué hay aquí? Esta zona hay que mirarla bien Porque fijaros, ¿veis? Por ejemplo Hay muchos detalles Fijaros Aquí los niños cuando nacían de las cápsulas Del rollo del ADN este Y les empezaban a enseñar Cómo funcionaba todo el tema del mundo y tal Bueno, de hecho Esto era el recinto En el que estaban ellos viviendo metidos ¿Vale? Y no podían salir de aquí Y aquí es donde pues Vivían y hacían todo Entonces Fíjate A los niños pequeños Los dejaban pintar aquí En las paredes Y aquí se ve Creo que estos son los droides Que educaban a los niños ¿Vale? Porque eran droides Eso lo leímos en el capítulo anterior Habían diferentes droides asignados a cada cosa Unos para cuidar Otros para enseñar Otros para Bueno, para ver las cosas ¿No? Tenían varias funciones Y ahí los niños Pues se les ve triste Porque están ahí Encerrados Por los droides Que no los dejan salir Evidentemente Son tal ¿Sabes? Y los niños Claro, los niños Quieren tener libertad Quieren correr Quieren ver cosas Y están aquí Como si estuvieran En una especie de cárcel O un 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 orfanato Iba a decir Algo parecido ¿No? Este dibujo No lo entiendo muy bien Pero bueno Vamos a continuar Vale, antes de seguir por ahí Que es por donde hay que ir Nos meteremos en esta sala A ver que hay B2 Tal Bueno ¿Entonces son Matrices artificiales? Las madres de una nueva generación Hace cientos de años ¿Y yo? Sí, Aloy, sí Tú naciste De aquí De una de estas cápsulas Así que aquí Es donde naciste Pero Pero ¿Por qué? A ver Vamos a leer esto Cámara Cámara ectogénica B1 Nacimiento registrado Del El 4 de abril Del 3021 Hasta luego En esa época Es cuando nació Alguien No sé si Aloy O otro De hecho No sé en qué Estamos aquí En concreto Ahora mismo Pero bueno 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 Está Es un pasote El tema De todos los detalles Gráficos Aquí De De cómo está diseñada La máquina Es una pena Que por el tema De la oscuridad No se vea bien Y en este juego No existe una linterna Para poder alumbrar Hacia todo Ojalá Una flecha de fuego No es suficiente Pero bueno Es lo que hay ¿Veis? Fijaros ¿Veis? Y aquí es donde Los niños estudiaban Esto me recuerda Un montón A Camino De Star Wars Donde Aprenden Todos los clones ¿Eh? Me recuerda Un montón A eso Y aquí Como veis Más dibujos Representativos Un zorro Da la sensación De que Es como que Aquí está la libertad ¿Vale? Aquí está El campo Hay un zorro Liberado Y aquí está La pared De Lo que separa El exterior De lo interior Y aquí está El droide Diciéndole a los niños No No pasáis Impidiéndoles pasar Y están todos tristes No les dejaban salir Del refugio Hacia el mundo exterior Esto debe ser Gaia Debe ser una representación De Gaia La que Los creo A todos Antes de escuchar eso Y de avanzar Vámonos por aquí Primero Parecen como Su Chiqui Park ¿Sabéis? Yo no sé si se llamaran Todo el mundo O en toda España O en toda Latinoamérica Pero Cuando yo era pequeño Se les llamaba así A estos recintos Se les llamaba Chiqui Park Chiqui de pequeño Y bueno Es donde jugaban Y tal Lo típico de las piscinas De bolas Y todo esto ¿Sabéis? Enfermería Fase de crianza Completada Reservas de nutrientes Agotadas Se acabó la comida Todos A tomar por culo O bueno Esto era la enfermería Esto era la enfermería Pero bueno Esta parte de aquí De la izquierda Que veis Que es esto De lo que he hecho De las cunas Yo deduzco Que estos serán Unas especies de ¿Cómo se llaman? Ah No me va a salir la palabra Hostia tío Cuando un niño nace Y necesita un poco más De cocción Pues lo meten ahí No me sale la palabra De esto ahora tío Luego cuando no lo No lo quiera decir Pues me saldrá No me sale la palabra ahora ¿Lo veis? Las piscinitas de bolas Una serpiente de juguete Y tal Bueno Ha pasado un día más Así que las luces se apagan No quiero dormir mamá Lo sé Pero ya es hora De descansar un poco Yo no Hoy soy el rey Y mando yo Quiero ver el sol De verdad No más luces y fotos Lo veréis con el tiempo Niños Con el tiempo Con el tiempo Con el tiempo Con el tiempo Soñaban con Eh queremos salir A naturaleza Lo que a mí me pregunto También es ¿Cómo coño sabían Que todo esto era así? Me imagino que será Por los estudios Las máquinas avanzadas Estas que tenían Toda la información Recopilada del mundo Como era anteriormente Pues seguro que por eso Sabían como era todo esto Si no de que Si no podían salir El cielo es de color azul Blanco es el color de las nubes El sol es de color amarillo Verde es el color de la hierba Hay flores de muchos colores Míralas Las abejas son amarillas y negras Y les gustan las flores Aquí vienen ya Así que Es donde vivían Es un desastre Todo está Roto o lo han pintado Cuánto tiempo vivieron aquí Más chiqui party ¿Qué tenían pensado? ¿Que fueran niños toda la vida? ¿O qué? ¿No podían poner aquí Otra cosa Un poco más entretenida Para cuando fueran adolescentes? Alerta de reserva De nutrientes agotados Otra vez No tengo más remedio Que liberaros Pero ¿Por qué? Aquí ya no queda Nada de comida ¿Habrá comida Ahí fuera? No lo sabemos Seguramente ¡Venga! ¡Vámonos! No sé Madre Podemos volver Si hace frío Lo siento Pero eso no será posible Ahora vais a tener Que cuidaros Y ayudaros mutuamente ¿Qué te va a ocurrir a ti? Me voy a quedar aquí Dormiré Y os recordaré a todos ¿Qué pasará con nosotros? Seréis valientes Y vais a aprender Es un cíborg Es un cíborg Me acabo de dar cuenta Me he acercado a ella por eso Porque a lo lejos Le he visto el cráneo un poco extraño Y digo Me voy a acercar A ver si Es lo que yo creo que es Y Es que a lo lejos Se le veía El esqueleto por dentro Y es un cíborg Son robots Yo pensaba que Los que los iban a cuidar Eran Literalmente robots Niños Corramos y saltemos Para quemar energía Déjanos en paz Padre Después de lo que ha pasado No puedo dejaros en paz Rompisteis las reglas Pues déjanos hablar Vete de aquí Lo siento niños Pero debo ofrecer Supermisión Ni siquiera eres una persona Parecéis frustrados Corramos y saltemos Para quemar energía Normal que se frustraron Pero de ni siquiera eres una persona Corramos y saltemos Para quemar energía Hostia que frustrante tío Algún día Eso es lo que dices siempre Lo queremos ya Pero eso es enorme Ahora padre Niños Esa zona aún no está disponible A por él Agresión física detectada La agresión física No está permitida Excepto la tuya Malditos centinelas Niños ¿Puedo ayudaros en algo? Vete Sanadora Lina Has sufrido contusiones leves Vete de aquí Estuvieron atrapados aquí Toda su vida Con un lujoso espacio A la vista ¿Qué? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué no pudieron acceder A otras zonas? No lo sé Pero tú Parece que esta puerta No les gustaba demasiado No se abría para ellos Claro que la odiaban Me jode un montón Cuando están hablando Y avanzo Y se interrumpe una conversación Para decir otra Joder Puta mierda Tío Está súper mal hecho eso Espere Identificación Identidad genética confirmada Acceso autorizado Saludos Doctora Sobe Tiene permiso para continuar Bienvenida al liceo Un lugar de aprendizaje ¿Y qué era este lugar exactamente? El sueño de Apolo No se materializó ¿Pero por qué? Bienvenidos alumnos Tomad un dispositivo foco Y colocadlo en el lateral De vuestra cabeza Justo detrás de los ojos Tuve que rebuscar Por todo el mundo Focos que reparar Y todos estos Estaban aquí Esperando Hola niños Me llamo Samina Hoy es un gran día El primer día de escuela Tenéis mucho que aprender Muchas promesas Y posibilidades Alerta Error fallo Apolo desconectado ¿Apolo desconectado? Tenía razón Aloy Es un cementerio Un cementerio de conocimientos Lo que podríamos haber logrado Si no nos lo hubieran negado Quizá haya una forma de arreglarlo Pero no vine aquí por eso Claro ¿Qué es la totalidad del conocimiento humano Comparado con el origen de una chica? Sigue buscando Joder puta tío Hola niños Me llamo Samina Hoy es un gran día El primer día de escuela Tenéis mucho que aprender Muchas promesas y posibilidades Como repitan lo mismo Hola niños Me llamo Samina Hoy es un gran día El primer día de escuela Tenéis mucho que aprender Muchas promesas y posibilidades Voy a seguir bajando Voy a seguir bajando A ver si hay algo interesante Aparte de la negra esta Joder nene Que te calles Hola Hoy es un gran día El primer día de escuela Tenéis mucho que aprender Hola niños Hola niños Hola niños Hoy es un gran día Que alguien haga un remix de esto Por favor Tenéis mucho que aprender Muchas promesas y posibilidades Alerta Error fallo Acceso Apolo desconectado Mensaje prioritario Para la doctora Sube Escanee el mensaje Con el foco Por favor Parece importante Si Sospecho que vamos a descubrir Muchas cosas Estamos ya casi al final del juego Evidentemente vamos a descubrir Muchas cosas ya 16 de marzo del 2326 A las 2 del mediodía Habitantes de E9 liberados Más adelante No voy a leer todas las fechas Luego Comprobación adicional Del E9 completada Cierra del E9 Datos del E9 archivados Operación de L Suspendidas Pedido Recibo de G Prime Tiempo de ejecución del E9 reiniciado Consulta sobre reservas de Grime Recibido Nutrientes agotados Alerta Bancos de zigotos agotados Esto es todo lo que va ocurriendo Muchas cosas en el En el mismo mes Escotilla abierta En el 3021 Posicionamiento de LK1A1 Exitoso Escotilla de cerrada Fallo eléctrico del multisirviente Cierre del E9 Operación de L9 Suspendidas Bueno De hecho esto que es Registro de operación Registro de texto Corrupción de datos Mínima Bueno Bueno no quedará mucha importancia Esto más que nada Todo esto yo creo que son Argumentos Que te da el juego Para demostrar O para prevenir Que la gente No le empiece a buscar Fallos al juego ¿Vale? Porque En un mundo post apocalíptico En el que supuestamente En el pasado Estábamos muy avanzados Algo De la máquina Se fue a pique Y tuve Te tienes que volver a regenerar Gracias a las máquinas Al cabo de unos años Y volver a florecer la vida En el planeta Y todo el rollo Pues a todo este transcurso La gente Pues le podría buscar Un montón de pegas Científicas ¿Sabes? Entonces Esto pues está buscando Una manera de decir Mira os voy a enseñar Os vamos a enseñar Como ha ido ocurriendo todo Para que veáis que Si es cierto que Obviamente Podrían haber fallos Durante el transcurso De los años Pero que ya hemos Ya tenemos Pensado nosotros Cómo va a ir esto ¿Sabes? Elizabeth Este mensaje Es para informarte De una anomalía Imprevista y catastrófica Hace 3 microsegundos La instalación Gaia Prime Recibí una transmisión De origen desconocido Su efecto inmediato Fue transformar A mis funciones subordinadas En entidades conscientes No reguladas De una naturaleza caótica ¿Qué? Después de despertar La función Hades asumirá el control Del sistema de terraformación Y revertirá las operaciones Para extinguir la vida En la Tierra En 53,8 días Por razones obvias No puedo permitir Que eso ocurra Así que antes De que Hades asuma El control Ordenaré Que el reactor De Gaia Prime Se sobrecargue La explosión resultante Va a destruir a Hades Por desgracia También me va a destruir A mí Aunque esta acción Desesperada Evitará la crisis inmediata El destino De la vida En la Tierra Seguirá estando En peligro Sin una inteligencia Central Que lo regule El sistema De terraformación Seguirá funcionando Durante un tiempo Pero de forma Cada vez Más caótica Hasta un fallo Total De funcionamiento Se refiere A la locura Tú eres mi solución He ordenado Que esta instalación Cuna Use el material En creo almacenamiento Para poder gestar Una réplica De Elizabeth Sobeck Mi creadora Aunque las directivas De alto nivel Me prohíban Comunicarme directamente Con los habitantes Tribales De fuera De las instalaciones Todos los datos Disponibles Indican que te cuidarán Hasta alcanzar La madurez física Y tu impronta genética Te dejará volver a entrar En esta instalación Para obtener Uno de los dispositivos Foco almacenados Y ver este mensaje Igualmente Tu impronta Te permitirá Entrar en otras instalaciones Y con el tiempo Dominar su tecnología Para reconstruir El núcleo del sistema Y reiniciar Gaia Un momento Elizabeth Esto es un suceso Lamentable E inesperado Como respuesta A mi acto De autodestrucción Ha desalanzado Un virus Para disolver Los grilletes De código Que lo contienen Que los contienen A todos A punto Es Están Escapándose Pero adónde El virus Corrompe los datos Por todo el sistema Y si Ah El registro alfa De la instalación Cuna Es uno de los archivos Corrompidos Pero si es así La puerta No se abrirá Para ti Nunca verás Este mensaje Entonces He fallado Y la vida Acabará No No Elizabeth Te conozco muy bien Podrás encontrar Alguna manera Contigo Cualquier cosa Es posible Ve a las ruinas De Gaia Prime Encuentra La sala de control Y en ella El control maestro Así tendrás El poder Para purgar a Hades Siempre que encuentres La forma de usarlo No intentes reparar El núcleo del sistema Hasta que hayas Erradicado Hades Hades Debes ser destruido Eso es todo Solo quisiera Poder volver A oír tu voz Así que Eres aún más Extraordinaria De lo que pensaba Jamás tuve una madre ¿Pero qué estás diciendo? Tienes dos Una mujer muerta Y una máquina No soy una persona Soy un instrumento Que ha sido fabricado Por una máquina Nacida de la destrucción Y del fuego Para aplacar las llamas Y sanar al mundo Qué tragedia Descubrir que eres De tanta importancia Parece que tienes Un destino que cumplir Cuando termines De sentir lástima Por ti misma Ve a cima amarga Te esperaré arriba En las ruinas De Gaia Prime El hombre este Se ve evidentemente Que Que era Era lo que era Anteriormente Porque desde luego Tacto cero El tío Tacto cero Pero bueno Mira Ya hemos descubierto Algo interesante Aloy No tiene madre Eso es lo que Venía preguntándose Desde el principio De De todo El tiempo este Que íbamos jugando ¿Verdad? Ella lo que buscaba Era Quiero saber ¿Quién es mi madre? Pues no tienes madre Amiga Es una máquina Tu madre Tu madre es un robot No tengo que bajar ¿Verdad? Se puede seguir subiendo No, yo creo que no Esto Va a ser interesante Por aquí voy a pasar Una zona grande A ver Si hay algo por aquí Debería Ah no El exterior Ya está Ya está Hemos vuelto a entrar Hemos vuelto a el mismo sitio Del que Del que veníamos Hemos vuelto a entrar A ver No, yo creo que no No, yo creo que no No, yo creo que no La diosa ¿Te ha hablado? Ah, así es ¿Y qué dijo? Que Nací para acabar con la maldición Y Matar a un demonio metálico ¿Cómo, Aloy? ¿Cómo? No lo sé aún Pero me dijo dónde ir Para averiguarlo ¿Y vas a hacerlo? Era su voluntad Para eso me hizo Sí Lo voy a hacer Lo intentaré Vamos Alabada sea, Aloy Ungida de los Nora Alabada sea, Aloy Ungida de los Nora Arriba Alabada sea, Aloy Ungida de los Nora Antes marginada Y ahora esto No vais a adorarme No soy vuestra ungida No os pertenezco Hay todo un mundo Más allá de las fronteras Tribus con gente Que es tan buena Como vosotros Y todo está En peligro Merece la pena Luchar por el mundo No solo aquí En todas partes ¿Cómo podemos ayudar? Si podéis Y queréis luchar Id a Meridia Y esperadme allí Se hará lo que Aloy dice Nora Abrid paso Para que ella forje El camino Que otros seguirán Tendré No solo aquí Fue